Residentes en el sector Juan Pablo Duarte en el municipio de Villahermosa se quejaron por las condiciones en que se encuentran sus calles y la contaminación que está causando un vertedero improvisado en un solar vacío. Residentes del sector Juan Pablo Duarte del municipio de Villahermosa se quejaron por las condiciones en que se encuentran sus calles y la contaminación que está causando un vertedero improvisado en un solar vacío. Este vetadero improvisado se ha hecho aquí varias veces y nos han querido dar hasta golpes Ya que uno no ha podido, querían hacer una camioneta para tirar la basura y dijeron que no, que no, una camioneta no, porque la gente la tiran ahí Queremos que nos quiten este monte, porque es un condite de los delincuentes Traen chivos, traen de todo para ese monte, entran de noche como no hay cosas para ahí, entonces queremos que hagan algo La comunidad hicieron un llamado al alcalde de este municipio, Freddy Johnson, para que este acuda pronto en su auxilio, ya que muy pocas veces hace acto de presencia Nunca hemos conocido un síndico, aquí el que pasó un síndico tenía 14 años, por aquí nada más decía babay Ahora tenemos uno, tampoco lo vemos por acá Se espera que el alcalde Freddy Johnson escuche los reclamos del pueblo, de lo contrario seguirán con su plan de lucha Desde la romana en cámara, Graviel Ramón, para AN7, Willy Peguero